Yo creo que el tabaquismo, fumar, no es malo. Lo que es malo es juntar el fumar, el tabaquismo, con la publicidad negativa. En este sentido, es malo, yo le diría, sería malo el arroz. Porque si a usted le dicen, empiezan a dar publicidad, 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 mire que el arroz le produce cáncer en el colon, no sé dónde queda, pero sé que existe, le produce que se ha demostrado que 9 de cada 10 personas que comen arroz terminan su vida a los 95 años muertos por una enfermedad terminal, descolon, ah, bueno, no hay que dejar de comer arroz, pero es barato. No, no. Entonces la sugestión tiene una fuerza realmente importante, tanto a favor como en contra. Si una persona cree que consultando a una persona con un estetoscopio se va a curar, aumenta las posibilidades de que se cure, simplemente por su gestión. Y al revés, si cree que el tabaquismo es malo, se va a agarrar un cáncer de algo o no sé qué le va a pasar, pero por lo menos va a fumar con miedo, temiendo que se está suicidando en público. Entonces digo, funciona muchísimo eso. Las armas tienen un fenómeno un poco parecido. Mejor dicho, muchas cosas se parecen, aunque uno no acostumbra a vincularlas temáticamente. Las armas son preciosas. A mí me encantan las armas. Realmente le digo, me encantaría tener un arsenal acá dentro porque son cosas bellas, igual que las motos, las mujeres. Bueno, pero las armas son preciosas. No, no, miren. En realidad, un arma complica la vida. Una cosa que puede ser interesante es la siguiente. Un arma sirve solamente para terminar con la vida de alguien. Y ese alguien puede ser un animal de cualquier tipo. Claro, no sirve para matar microbios un arma, ¿verdad? Aunque hablan, sí, bueno, el arsenal de antibióticos, antibióticos. El arma es un antibiótico. Escuche el sonido de esta palabra. Es etimológicamente antibida. Cuando uno toma un antibiótico, se está tragando un revólver. Específico para bichitos chicos. Pero en realidad es contra la vida. Y a veces hace falta matar la vida. Yo no sé bien cómo funcionan si es que es cierto que los antibióticos son tan buenos. No sé. Por lo menos para los virus y las bacterias y todas esas cosas. Para los virus no les hace nada. Pero para las bacterias eso me parece que no les hace mucha gracia un antibiótico. Un arma es más o menos lo mismo. Cuando uno realmente está muy resentido con la parte vida del planeta, que se lleva mal con lo que está vivo, no siendo plantas que nos molestan. Y bueno, se compra un arma. Y el arma es una antivida. Entiéndalo así. Ahora, claro, si usted está de acuerdo con los antibióticos, es lógico que esté también con los antividas. Porque etimológicamente es lo mismo. Ergo, se puede pensar, si a usted le gustan los antibióticos, le gustan las armas. Y bueno, está bien. Mire, la industria farmacéutica es de las más poderosas. Así que es lógico que mucha gente compre armas. No sé si logré acompañarlo en este razonamiento.